Música Esta es nuestra imagen del día El gobierno nacional tomó dos importantes decisiones Primera, ordenar intervenir los recursos de agua, salud y educación en la Guajira A raíz de los supuestos malos manejos que se le ha dado a los mismos en varias administraciones En tanto, renunció que los recursos de la sobretasa de la gasolina quedarán como estaban De ese tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecarib Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado es www.lastoticias.co Y en Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribes 630 Y ahí pueden enviar los mensajes y nosotros más adelante los saludamos En Twitter estamos como arroba las noticias 630 Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia Alcalde ordena buscar otro lote para la construcción del nodo del Sena Proyectado en la reserva natural de la normal Hacienda Intervenida la Guajira Recursos de agua, educación y salud serán manejados directamente desde el nivel central Reversazo a la reducción de la sobretasa de la gasolina Departamentos y municipios no perderán millonarios recursos Moreno y Lazo se irán a segunda vuelta en Ecuador Colombia, un país enfermo de diabetes 20 de cada 100 la padecen Marchas campesinas en Sucre para exigir reparación y entrega de tierras Capturados, cuatro sicarios en Santa Marta En Barranquilla, policía captura fleteros en Cauta Armas El tigre Falcao García volvió a Manchester, pero con goles Les tengo la información Y en las noticias del entretenimiento les mostraremos la mejor casa decorada de carnaval aquí en Barranquilla Muchísima atención, esta es una información exclusiva El nodo tecnológico del Sena ya no será construido en la normal Hacienda El alcalde así lo ordenó, más adelante tendremos ampliación de este tema En otros hechos, el manejo de recursos en materia de educación, salud y agua potable en La Guajira Será intervenido por los ministerios, así lo anunció Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda Tras todos los escándalos de corrupción e irregularidades que embargan al departamento de La Guajira El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que se realizará una intervención en el manejo de recursos en materia de salud, educación y agua potable A partir del día de hoy, el gobierno nacional interviene la prestación de los servicios de educación, salud y agua potable en La Guajira Se designan tres administradores temporales que se harán cargo de estos sectores Asimismo señaló que estas decisiones son tomadas por el despilfarro de recursos El despilfarro de recursos en La Guajira llaman a decisiones extraordinarias Como por ejemplo suspender, en este caso en particular, la descentralización Y asumir esas competencias desde los ministerios en el gobierno nacional De esta manera los funcionarios De ordenar los gastos en sus secretarías Esta medida será asignada por medio de un COMPES Que tiene como objetivo dar un manejo transparente a los dineros Y luego de una reunión acordada con diferentes alcaldes El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que los recursos por sobretasa de gasolina A los entes territoriales continuarán igual a diciembre del año pasado Luego del anuncio del Ministerio de Minas y Energía El cual indicaba un reajuste en la sobretasa de la gasolina Representando una reducción en el ingreso de los recursos para entidades territoriales Ante ello, el ministro de Hacienda anunció que esta tarifa de sobretasa Continuará igual a la del año anterior Tras una reunión sostenida con los alcaldes de Barranquilla, Pontería y Medellín El precio base para el cálculo de la sobretasa de los combustibles Vuelve al nivel que tenía en el mes de diciembre Esto debido a que entendemos perfectamente la situación De necesidades de financiamiento de los entes territoriales de nuestro país Según Cárdenas, estos ingresos son fundamentales para el mantenimiento de las mallas viales de los municipios Para el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, esta medida contribuirá al desarrollo del transporte masivo Prácticamente un billón de pesos en ampliación de mallas En robustecimiento de nuestro sistema de transporte masivo Se venía al traste, inclusive los mismos bancos estaban dudosos De prestarnos los recursos para hacer estas grandes inversiones Asimismo, el alcalde de Montería agradeció esta medida del Ministerio de Hacienda Estos recursos son fundamentales para seguir avanzando en nuestros planes de desarrollo Y que es lo más importante que nuestros habitantes piden, es calidad de vida Y un elemento fundamental de la calidad de vida es avanzar en el mantenimiento y construcción de la malla vial Por su parte, Cárdenas afirmó que esta decisión le permitirá al Ministerio de Minas y Energía Definir ante el Congreso, por medio de un proyecto de ley, el cálculo de la sobretasa Bien, y tal como lo anunciamos al comienzo de la misión El nodo tecnológico del Sena ya no será construido en la normal Hacienda El alcalde Char así lo ordenó, esta es una información en exclusiva Las noticias conoció en exclusiva que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Ordenó buscar un nuevo lote para la construcción del nodo del Sena Proyecto que desató un fuerte debate con los distintos estamentos de esta ciudad Ya que la escuela normal Hacienda fue declarada reserva ecológica de la ciudad en la década de los 90 La decisión del burgo maestre fue conocida hoy y estaría orientada a evitar las protestas Que se han venido registrando desde hace varias semanas Cuando se conoció el proyecto de intervención de la Escuela Normal Superior la Hacienda Y que desató el rechazo de padres de familia, alumnos, exalumnos, docentes y vecinos del sector Allegados al alcalde que declinaron ser identificados Expresaron que el mandatario distrital contemplaba tanto la construcción del nodo del Sena Como la recuperación integral de la reserva ecológica de 17 hectáreas Algunos profesores normalistas afirman que faltó socialización del proyecto de la construcción del nodo del Sena Dentro de la normal y que no se les consultó sobre si impactaría o no el desarrollo ambiental educativo de los estudiantes Sin embargo les hubiera gustado que una vez se hubiera socializado el proyecto Se hubiesen organizado mesas de debate para ser tenidos en cuenta de participar en el diseño y construcción del plan Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad Bien, y en nuestro panorama internacional Ecuador se prepara para la segunda vuelta electoral el próximo 2 de abril Aquí está la información en las noticias Ecuador se prepara para celebrar una segunda vuelta de elecciones presidenciales el próximo 2 de abril El Consejo Nacional Electoral, autoridad encargada de velar por el proceso en las últimas horas Anunció que con el 95% escrutado la tendencia es clara y está establecida Que el candidato de Rafael Correa, Lenín Moreno y el conservador Guillermo Lazo volverían a competir Según los resultados, Lenín Moreno alcanza de momento el 39.29% de los votos Y no supera el umbral del 40% que le permitiría evitar esa segunda votación Por su parte, su contrincante Guillermo Lazo tiene un total de 28.35% de los votos Asimismo se confirmó que el 5% de las actas que restan por escrutar para la elección de presidente y vicepresidente de la República No cambiaría la tendencia establecida, por lo que se convoca nuevamente a las urnas Y en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita Zonas de recreación, deportivas, cómodas, salud social, parroquia católica y alto nivel de seguridad Kilómetro 3, Vía Galapa, teléfono 382-3155-314-782-0938 Villa Olímpica Campesinos de Sucre marcharon hoy en Ciselejo para exigirle al Gobierno Nacional reparación y adquisición de tierras Aseguran que son víctimas de la violencia, pero también del Estado Los campesinos de todos los municipios de Sucre se concentraron en Ciselejo Donde marcharon para pedir que el Gobierno los repare, pues son considerados víctimas de víctimas También pidieron tierras para familias que no tienen donde vivir ni donde realizar actividades del campo Porque nosotros queremos la paz, somos gente de paz Pero nosotros también vemos que la paz para los campesinos es un pedazo de tierra para trabajar Es tener una unidad agrícola para trabajar, es tener salud, es tener vivienda digna, es tener educación, es tener infraestructura Los agremiados a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC También protestaron contra la ley de restitución de tierras que estaría revictimizándolos Hoy vemos que el Estado está desplazando a los campesinos, está desplazando a los campesinos Y está despojándolos de su parcela que hoy están trabajando Nosotros no estamos en contra de los segundos, de los reclamantes Nosotros no estamos en contra de los reclamantes Con esta marcha, la ANUC recordó la toma que hace 46 años hicieron a mil predios en el país de manera arbitraria Los habitantes de la costa norte colombiana tienen mayor riesgo de padecer diabetes por los hábitos alimenticios Así que ojo con lo que come, lo que toma y el aceite que está utilizando para realizar sus fritos En el mundo hay 415 millones de personas con diabetes Según la OMS, en Colombia se estima que la prevalencia alcance el 9.6% El eliminado plan obligatorio de salud no tuvo un buen programa de promoción y prevención Y el sistema falló en un tema tan sencillo y fácil de prevenir como la diabetes Según explica este experto Traten de implementar el tema del deporte y el tema de la alimentación Que sea más de tipo mediterránea En Barranquilla, la Sociedad de Endocrinología realizó un estudio en el cual determinó que los hábitos alimenticios son pésimos Las harinas y fritos y el aceite recalentado incrementan el riesgo en una ciudad tan sedentaria como Barranquilla Tenemos que tomar conciencia nosotros desde las escuelas, desde los hogares Para evitar el tema de todos los alimentos aquellos que se dicen que tienen un índice glucémico elevado Evitar los dulces, los azúcares, las gaseosas En el último Congreso Mundial de Endocrinología, los especialistas recomendaron tomar una taza de café tinto al día Para disminuir la incidencia de diabetes Pilar Bustamante en las noticias, un compromiso con la verdad Y un mensaje más para ustedes Recuerden que ahora cuenta con una tienda constructor en la calle 30 con la 8 Con el mayor surtido de herramientas, materiales y servicios a los mejores precios Y más cerca de sus obras Constructor, más ahorro, más progreso Efectivo de policía y la Sijín capturaron a cuatro presuntos sicarios En allanamientos en barrios del sur de Santa Marta Tres más fueron notificados en el interior del penal Rodrigo de Bastidas Entre los detenidos estaría el presunto asesino de un abogado ejecutado En un barrio de la ciudad hace 20 días Cuatro presuntos sicarios fueron capturados en las últimas horas Por la policía metropolitana y la Sijín de la ciudad de Santa Marta Tres más fueron notificados en la cárcel Rodrigo de Bastidas Cuatro sicarios que se ponen a disposición de la autoridad Son tres personas más que están comprometidas para conciertos para delinquir Por extorsión, por hurto, por microtráfico Un trabajo juicioso que ha hecho la Sijín Y que por fin hoy tiene resultados importantes que mostrará la ciudadanía Se conoció extraoficialmente que entre los capturados se encuentra el asesino De un abogado que fue ultimado hace días en la ciudad de Santa Marta Cuando adelantaba una diligencia de tipo legal Esta es toda la información desde Santa Marta Reportando Junior Beltrán Rodríguez Las noticias, un compromiso con la verdad Esta mañana se conoció la primera condena del año por feminicidio en Cartagena 37 años de prisión tendrá que pagar un hombre Quien en un ataque de celos ahorcó a su compañera sentimental La investigación que comenzó el 1 de noviembre de 2014 Cuando apareció muerta una mujer en su residencia Ubicada en el barrio Nuevo Campestre de Cartagena Culminó hoy con una condena de 37 años de prisión Para este hombre quien fue encontrado culpable De asesinar a su compañera sentimental Día a día los patrones de conducta de violencia doméstica De violencia intrafamiliar De violencia física, psicológica, moral y económica Contra la mujer van en aumento Las pruebas presentadas por la Fiscalía Evidenciaron que Jaime David Parra Barrera De 25 años de edad En un desmedido ataque de celos Ahorcó a su compañera sentimental Frente a sus hijastros de 3 y 5 años de edad Consideran que es más importante acabar con la vida de la mujer Antes que establecer valores que permitan A través del diálogo y la concertación Eliminar toda forma de violencia contra la mujer El año anterior se conocieron de manera oficial 25 casos de violencia contra la mujer En todas sus manifestaciones Psicológicos, físicos y criminales Que están en proceso de investigación JJ Verbel, las noticias Un compromiso con la verdad Y en prepago claro haces de todo Porque con menos de mil pesos Siempre tienes WhatsApp, Facebook y Twitter Ilimitados por 24 horas A esta hora otro hecho importante en las noticias O más bien otros hechos Con la utilización de cámaras escondidas La Policía Nacional desarticuló Una banda dedicada al microtráfico en Río Hacha Los yopes tenían el monopolio De las principales redes de distribución de droga En la ciudad Según el reporte de las autoridades Aquí está el informe Con seguimientos como estos La Policía Nacional logró desarticular Una banda dedicada al microtráfico en Río Hacha Las cámaras escondidas facilitaron Las capturas de la organización Que manejaba miles de pesos diarios Se logra la materialización De cinco allanamientos En donde se captura igualmente Un número de personas Cinco personas exactamente Y se logra la notificación De una de ellas Que se encontraba ya recluida En el centro carcelario Estas personas fueron capturadas Por el delito De narcomenudeo Tráfico de portes Y sustancias alucinógenas Logrando acertar Un importante golpe A las estructuras Que se dedicaban O pertenecían A la banda Que ellos mismos Se autodenomenaban Los yopes Las autoridades Reseñaron que las capturas Se dieron tras varios meses De seguimiento La información Desde Río Hacha Con Yuri Reales Magdalena Las noticias Un compromiso Con la verdad Y de nuevo Maestros Suspendieron labores En la ciudad de Santa Marta Y se movilizaron En protestas Por reiteradas agresiones A docentes Por padres de familia Y pagos de acreencias Laborales del distrito Maestros Del distrito De Santa Marta Realizaron hoy Un plantón Frente a la sede De gobierno distrital Para protestar Por la falta de pagos A prestaciones salariales Horas extras Y acumulados A los docentes Del distrito de Santa Marta De la zona urbana Y zona rural El mes de agosto Del 2016 Que el gobierno Sacó la resolución Donde nos reconocen Retroactivo A 1 de enero Del 2016 La administración De ese mes Para acá Se ha estado reuniendo Con la junta directiva Del sindicato Y nos siguen Dilatando Son casos específicos Casos concretos Pero que reclamamos Que se haya La disposición Por parte de la administración A cumplir con todos Los acuerdos Que se han pactado Los educadores Dialogan a esta hora Con el gobierno distrital Para llegar a acuerdos Y levantar el cese De actividades En Santa Marta Junior Beltrán Rodríguez Las noticias Un compromiso Con la verdad No estamos en el abismo Que están otros Municipios Del departamento Pero hay Problemas de seguridad Mi campaña hoy Representa El mejor momento Y la mejor compañía Para el desarrollo industrial Que está teniendo El municipio de Galapa Este joven Quiere ser alcalde Del municipio de Galapa Promete seguridad Educación En prevención Y además Desarrollo Este martes A las 10 en punto De la noche Hasta entonces Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Desde el primer día Te han empujado Te han enseñado el camino Te han impulsado A valerte por ti mismo Te han inculcado valores Te han guiado a aprender Te han guiado a aprender Cosas importantes Pero cuando creces Todo padre desea Que el hijo supere al maestro Ahora es nuestro turno De empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Llama al 018-911-009 Elige un plan Full hogar Con internet Televisión Movistar Play Llamadas nacionales Actívalo hoy Y recibe dos meses gratis Elige desenredarte En fincarraíz.com.co Es así de fácil y rápido Busca si encuentras Publicas y te llaman Ingresa a Fincarraíz Consulta Compara Y ponte en contacto Llévanos siempre contigo Descarga nuestra aplicación Es gratis Publica tu inmueble Y te llaman Llama al 018-911-009 Elige un plan Full hogar Y recibe dos meses gratis Desde el primer día Te han empujado Te han enseñado el camino Te han impulsado A valerte por ti mismo Te han inculcado valores Te han guiado A aprender cosas importantes Pero cuando creces Todo padre desea Que el hijo supere al maestro Ahora es nuestro turno De empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad La música que te define Vívela con claro Porque en claro Los smartphones te dan gratis Claro, música ilimitada Que no consume tus datos Llévate un Samsung Galaxy J2 Prime En cuotas Desde 15,451 pesos Cámbiate a claro Con tu mismo número Y disfruta beneficios ilimitados La base de cualquier pacto Es la verdad Por eso en Ecopetrol Es verdad Que exploramos el suelo En búsqueda de su potencial Y también Que exploramos nuevas formas De cuidar el medio ambiente Es verdad Que producimos barriles Generando más ingresos al país Y también Que producimos oportunidades En las regiones Es verdad Que refinamos el crudo Para producir gasolina Y también Que refinamos el aire Con combustibles De mejor calidad Nuestro pacto con Colombia Es de verdad Ecopetrol Energía para el futuro Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Gran fiesta pre carnaval Poncho Zuleta Y el cocha Molina Rey frilatino Y el sexteto El verdadero son cubano Este 24 de febrero A las 8 de la noche En el hotel Parkin Bay Radisson Valor de la boleta General 159 mil 900 VIP Solo 180 mil pesitos Reservas a los números 317 7070 378 2780 No se lo puede perder En Olímpica Vacila del carnaval Con nuestros precios bajos Supertiendas Olímpica Patrocinador oficial De la reina del carnaval Carnaval internacional En el rancho currambero Desde Venezuela Las voces de villo hoy Si te vas a disfrutar De la batalla de flores La caranga del sur Los inéditos de Colombia Y los corraleros de Macahual Viernes, sábado y domingo Sin saldo Buscando donde recargar tu celular Acércate a los puntos de venta De Red Supergiros Y recarga tu celular A todos los operadores móviles Estamos en más de mil puntos de venta En el Atlántico Con la basura Con la basura Reduce la basurita En tiempo de sabrosura AAA Estamos carnavalistos AAA Ahora en Barranquilla Para todo el Atlántico Equimedis Plus Equipos médicos Dotación de clínicas y hospitales Ortopedia Productos naturales Droguería y línea de crédito Mejore su salud y calidad de vida Calle 30 Número 4B400 Home Center Local 1 Carnaval de promoción Descuentos de inauguración Gran fiesta precarnaval Poncho Zuleta y el Cocha Molina Rey Frilatino Y el Sexteto El verdadero son cubano Este 24 de febrero A las 8 de la noche En el Hotel Parking Bay Radisson Valor de la boleta General 159.900 PIP Solo 180.000 pesitos Reservas a los números 317-7070-378-2780 No se lo puede perder En Olímpica Vacila del Carnaval Con nuestros precios bajos Supertiendas Olímpica Patrocinador oficial De la Reina del Carnaval Carnaval Internacional En el Rancho Currambero Desde Venezuela Las Voces de Villo Hoy Si te vas a disfrutar De la batalla de flores La Caranga del Sur Los Inéditos de Colombia Y los Corraleros de Macahual Viernes, Sábado y Domingo Bien, continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias En la gotera de Valledupar La policía y el ejército Incautaron 15.000 pastillas de acetaminofén Que ingresaban al Cesar de manera ilegal Con el fin de contrarrestar el ingreso Y la comercialización de medicamentos Que ingresan al Cesar en forma ilegal En la vía que comunica el corregimiento de los corazones Con Valledupar Los uniformados interceptaron un vehículo de servicio público Que cubría la ruta Maicao-Valledupar Y al inspeccionar el maletero Se pudo observar varias cajas Que contenían un medicamento De uso institucional En el departamento de La Guajira En total fueron inmovilizadas 15.000 unidades de acetaminofén El conductor del vehículo manifestó Que el envío provenía de la ciudad de Maicao Y su destino era la capital del Cesar Estivo conjunto con las fuerzas militares En un puesto de control Fue ubicado y incautado 15.000 unidades de medicamentos De uso institucional Que venían en la modalidad de encomienda En una empresa transportadora Este medicamento fue incautado Y fue evitado la comercialización A nivel regional y municipal De este medicamento Estas investigaciones se van a adelantar Por el delito de enajenación Ilegal de medicamentos En Valledupar Ramón Meneses Las noticias Un compromiso con la verdad Bien Lili Me han dicho que como hacen Para entrar a ver las noticias en vivo Es fácil Ingresan a su aplicación de Facebook Y le dan en el buscador Las noticias de Telecaribe 6 y 30 Y allí en la primera publicación Está el noticiero en vivo En estos momentos Lili Así es Por eso están en sintonía con nosotros Las siguientes personas A quienes les enviamos Un saludo Y agradecimientos a todos Está con nosotros Julio Saumet Desde el barrio Las Nieves También Claudia Rocío Lora En sintonía Desde Puerto Colombia Clara Elena Arrieta Desde Florida Carmenza Rodríguez Sintoniza desde San Isidrio Mario Luis Urueta Desde Malambo Jesús Rico Camacho Está en sintonía con nosotros Desde el Magdalena Y saludamos también cordialmente A Noelia Avendaño Desde el barrio El Rosario Y finalmente Lili También está Jenny del Valle Está Darío Alfonso Me dice también Glorioso Calimeño Está también Margarita Suárez Bueno muchas personas más Entre ellas Lina María López Son las personas que nos están Sintonizando a esta hora En las noticias de las 6 y 30 De Telegaribe Cumpliendo con nosotros Un compromiso con la verdad Hacemos pausa Y en breve retornamos Con mucho más Porque viene Marcos Pérez Con la actualidad deportiva Estás viendo Las noticias Telegaribe Telegaribe 30 años de historias Le atrae un juguete Yo me entretengo con Claro Video Pille Así de fácil para encontrar series Películas y documentales Este botón y ya Compra Claro Multiplay Disfruta el entretenimiento A tan solo un botón Con el nuevo Deco Llama ya desde tu móvil Numeral 400 O visita nuestros puntos de venta Desde el primer día Te han empujado Te han enseñado el camino Te han impulsado A valerte por ti mismo Te han inculcado valores Te han guiado A aprender cosas importantes Pero cuando creces Todo padre desea Que el hijo supere al maestro Ahora es nuestro turno De empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad La música que te define Vívela con Claro Porque en Claro Los smartphones te dan gratis Claro música ilimitada Que no consume tus datos Llévate un Samsung Galaxy J2 Prime en cuotas Desde 15,451 pesos Cámbiate a Claro con tu mismo número Y disfruta beneficios ilimitados Desde el primer día Tu universidad Solo en Móviles 4G ETV Te damos tres veces más datos En 4G Pásate ya Y disfrútalo en cualquier plan Durante los primeros tres meses Móviles 4G ETV Es de los nuestros Desde el primer día Te han empujado Te han enseñado el camino Te han impulsado A valerte por ti mismo Te han inculcado valores Te han guiado a aprender Cosas importantes Pero cuando creces Todo padre desea Que el hijo supere al maestro Ahora es nuestro turno De empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Lucía empezó haciendo visitas A domicilio Siempre la veíamos trabajando Por todo el barrio Porque tenía el sueño De darle una casa a su mamá Con el tiempo Logró construirla Y hoy Inaugura su salón de belleza En tu casa como en la vida Lo que importa Es lo que va por dentro Para tu casa Exige siempre Argos Luz Verde Estás viendo Las noticias Telecaribe Treinta años de historias ¿Qué tal amigos? Esta es la información deportiva Hoy Falcao se lució En el Manchester Llegó allí Hizo dos golazos Lamentablemente Botó un gol Periodistas deportivos De Barranquilla Dejaron Por un momento De lado Sus labores Y se dedicaron A jugar softball Atrás dejaron los micrófonos Cámaras Y grabadoras El set Y la sala de redacción Ahora es un diamante De softball Ellos tienen claro Que para hablar De algún deporte Algo deben saber Más Cuando son periodistas Yo sé Hay algunos acá Que para el deporte Han sido negados Pero esto no importa La verdad Aquí lo bueno Es venir a pasar el rato A los que nos dan permiso Un ratito De salir de la casa En la noche Hay que venirlo a aprovechar Haciendo deporte Los hay veteranos Y los que apenas Se abren camino La intención Es que todos aprendan Nosotros los que somos Periodistas deportivos Sepamos comentar un deporte Porque vemos Que periodistas comentan Sin saber el deporte Entonces yo creo Que es bueno Conocer el deporte Para comentarlo Y como la mayoría Aquí se poncha Hasta un hombre De talla selección Colombia Pone su grano de arena Iván Consuegra Quien es un pelotero Reconocido Para que nos oriente Para que nos guíe Para que organice La práctica Como debe ser Y para poder Reconocer en estos jóvenes Su talento La idea es consolidar Un gran grupo Más allá de la competencia Integrar A la prensa deportiva Barranquillera Muy buenas noches Soy Lucia del Mar Y estoy nuevamente aquí Para llevarles La mejor información Del entretenimiento Y la creatividad No abandona Los barranquilleros En estas fiestas Y aquí Una de las mejores Casas decoradas De carnaval Hablar de Henry Cervantes Es hablar de tradición Es hablar de tradición carnavalera Este barranquillero Lleva cuatro años Decorando su casa De marimondas Monocucos Y todo lo que tenga que ver Con carnaval Es básicamente un aporte Que le estamos entregando Barranquilleros que viven en la ciudad Y fuera de la ciudad Que se integren Básicamente A aportarle al carnaval Ya todo está listo Para los carnavales 2017 Aquí les tenemos Lo que dice nuestra reina Fefi Y el secretario de cultura A tan solo un par de días Para que empiece La fiesta cultural Más importante del país El carnaval de Barranquilla Se dieron a conocer detalles De lo que sucederá Durante los cuatro días De esta celebración El carnaval de Barranquilla La fiesta es de todos Y se ha logrado Todo este proceso Que hemos hecho En más de 180 espectáculos En la ciudad de Barranquilla La mayoría de ellos Totalmente gratis Este año Por motivo de los 25 años De carnaval S.A. Las últimas 25 reinas De esta fiesta Desfilarán En sus carrozas Por el cumbióromo De la vía 40 Además de la incursión De mini carrozas En la gran parada de tradición Yo sé que Tanto yo Como bastantes niñas En Barranquilla Crecimos viendo a estas reinas Nos formamos viendo a estas reinas Y fueron nuestro ejemplo A seguir durante mucho tiempo Desfilar al lado de ellas Para mí es un honor Otro de los eventos Que también hacen parte De la agenda carnavalera Son la coronación De la reina del carnaval 2017 Estefani Mendoza El desfile del rey momo Por la calle 17 Y la gran parada de fantasía